Hola chicos, hoy estaremos hablando de Pycom Software Pycom se fundó en 1998 Código de Pycom Software, P-A-I-C Precio de inversión de P-A-I-C es ahora de $373.33 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Pycom Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información